Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a aprender rápido a cómo subir o levantar el umbral de pagos en Google AdSense para los que cobramos YouTube, los que tenemos canales de YouTube monetizados o los que tengan páginas de Internet monetizadas o lo que sea. Lo que sea que estén monetizando y utilizando Google AdSense. Podemos hacer que Google AdSense nos pague, por ejemplo, cuando lleguemos a 500 dólares o 1000 dólares, porque si no lo saben, por defecto viene el pago cada 100 dólares. Por lo menos aquí en Argentina es así. Bueno, estamos en la página principal de AdSense. Ahora, aquí en el menú de la izquierda, miren, entramos en Pagos. Hacemos clic. Ahora en Información de Pagos. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los pido. Activen la campanita, comenten, déjenme un like, un comentario y compartan este video para ayudar a más gente. Bueno, ya estamos en Información de Pagos. Bajamos. Y aquí tenemos, miren, Configuración. Entramos en Gestionar Configuración. Aquí, como pueden ver, dice, le pagaremos mensualmente mínimo 100 dólares. Menos de eso no se puede poner. Si queremos que nos paguen cada vez que lleguemos a 200 dólares o 300, 500 o 1000, podemos hacerlo. Como les dije, de eso trata este video. Bueno, aquí hacemos clic en el lápiz, miren. Y desde aquí se hace, miren. 100. Hacemos clic. Cambiamos ese valor por 500, por ejemplo. O por 1000. En fin. Por ejemplo, 200 también. Una vez hecho esto, hacemos clic en Guardar y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Chau.